Muy buenas, ¿cómo están? ¿Dónde lo dejamos? Este va a ser un plus para el tutorial de cómo agrega un personaje de WarGround. Acá vamos a aprender cómo sincronizarlo. ¿A qué me refiero? ¿Cómo sincronizar un personaje de WarGround? Bien. Primero tienes que saber cómo agregarlo, pero este tutorial ya lo hice, así que quiero que lo veas más o menos antes, o si ya lo viste, cuando teníamos dos más, entonces. Muy bien, vamos a nuestro punto de lube, el cual ya lo tengo abierto aquí, así que en la parte de true voy a ponerle falso. Voy a poner falso. ¿Por qué se preguntarán que voy a poner falso? Muy fácil, porque no quiero que se repita la animación porque cuando le pongo en true se fuerza a un bucle. Si acá pones true, se fuerza a un bucle de estar repitiendo la misma animación. Como pueden ver al final del antiguo del video anterior, mejor dicho, al final ven que no está sincronizado del todo. Bien, con lo que voy a explicar ahorita, va a estar sincronizado. Lo que vamos a necesitar va a ser esta función del OvenHit, que voy a explicar cómo funciona. Muy bien, este es el FunctionOvenHit, el cual trabajará con los OvenHit de aquí, que pueden encontrar, estos son en la canción de VanBlend, como ejemplo, y los bits son más o menos estos. Cada cierto tiempo va a aparecer un beat, cada cierto tiempo va a ser un beat. Esto nos ayudará para sincronizar porque estos bits se van repitiendo cada cierto tiempo. Y... bueno. En mi caso, yo ya he puesto acá el OvenHit, el... no he dicho, el CoreOven, el cual va a trabajar cada cierto tiempo. Comenzando del inicio, que es 0, a... cada 2 sería más o menos... Comenzando acá 0, acá, haría el PlayAnimation. O sea, acá haría la animación. Acá también haría la animación. Y acá también haría la animación, porque es 6. Muy bien. Eh... ¿Qué funciona el ObjectPlayAnimation? Muy bien. Esto funciona para que reproduzca la animación. Como esto se va a estar repitiendo cada cierto tiempo con el... Con el... Con el... La función del OvenHit y... Curse eso. Cada 2 bits. Eh... Esto cumplirá la función del True. Con esto... Todo esto va a cumplir... Va a ser la función del True. Pero acá este es más preciso. Vamos a... Cambiar acá. Vamos a poner acá. Voy a copiar acá. Voy a poner bonito. O... O... Ya. Ah, se me... Ah, acá cambié. De ejemplo también cambié. Para que vean de que... Si cambio acá. Ideal por Move. O sea, lo importante es de que esto... Y esto estén sincronizados. Que esto sea lo mismo que esto. Normalmente puede ser Move. O puede ser Ideal. Eh... Las tags voy a cambiarlas para que sincronice también a los Tangman. Y ustedes vean cómo funciona. Acá voy a poner acá. Y acá voy a borrar y voy a poner el 5. Muy bien. Ya está sincronizado. Move. Ideal. Ideal. Move. Ideal. Guardo. Y... Vamos a darle. Ahora observen. Están sincronizados. Como pueden ver, ya están sincronizados ya los... Los... Los personajes para ganar están sincronizados. Y con eso simplemente sería para sincronizarlo. Pues si yo le pusiese acá el número 4. Cada 4... Cada... Cada 4 bits. Cada... Cada... Digo. Cada 4 bits va a cambiar también. ¿Vale? Ahora cada 4 van a estar haciendo eso. Cada 4. Ahora si yo le pusiese el número 1. Y... Más o menos sería igual que el True. O sea, si le pusiese 1 sería igual que el True. Van a ver. Ahí está. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Ahora... Cumple la misma función. O sea, esto... Esto sería... Parecido al True. Pero simplemente que esté más preciso. Le voy a poner la función de que sea cada 2 sobre hit. Y... Simplemente lo seguirá. Y así, amigos míos, sería como si terminase este video. Pero antes de terminar, les dejaré con el gameplay. Muy hermoso. Y... Supongo que nos veríamos hasta entonces. E... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por ver y se despide Lexi.